Hola hola saluditos a todos estamos recorriendo carretera Masaya y para hacerles más exacto estamos propiamente en Nindiri, Nindiri es un municipio del departamento de Masaya en la república de Nicaragua, allí donde les estoy enfocando al frente está el popular parque saurio aquí en Nindiri, hay un parquecito muy bonito que de hecho ya tenemos vídeo que anteriormente hemos hecho de dicho parque, ese parque está muy bonito pueden ir a ver el vídeo que se los voy a dejar anclado aquí mismo en descripción de este mismo vídeo y también tienen la otra opción de que pueden ir aquí mismo entrar a mi perfil y pueden revisarlo buscar dicho vídeo miren vamos en dirección hacia Masaya o sea la parte que es un poco más céntrica de Masaya a mí me gusta coger esta calle porque pienso que es algo así como más rápida también está la otra entrada que queda allá en la rotondita de San Jerónimo la antes mencionada pues viene siendo como la calle principal o la entrada principal hacia Masaya bueno pues como les dije antes en lo personal a mí me gusta siempre entrar por aquí porque vengo del sector de Managua y pues como que siento más rápido he escuchado decir o tengo entendido que aquí le dicen el camino viejo de Nindiri siendo así quiere decir que aquí vamos circulando en territorio de Nindiri fíjense que se mira bastante bonito tranquilo el ambiente por aquí y también logro observar bonitas casas también he visto algunos terrenos que están vacío algunos de ellos dicen tienen rótulo de venta interesante a veces me pregunto será cara una propiedad aquí en esta zona debe ser bonito vivir aquí porque bueno Nindiri o Masaya está bastante cerca de Managua un saludo muy especial a Norland Ismael Telles a Becky Nika a Mr. Toma a María Lira que siempre están pendientes allí fielmente viendo nuestros vídeos saludos especiales y también un saludo en general a todos ustedes que siempre están pendientes allí viendo estos vídeos a mí me gustaría saludarlos uno por uno pero imagínense cuando terminaría haciendo eso son muchos para los que todavía no están suscritos a este canal les invito a suscribirse a este canal y regalarme un hermoso me gusta para este vídeo gracias suscribirse no cuesta nada más bien van a tener beneficio porque cuando suba un nuevo vídeo serán los primeros en verlo es larga esta calle verdad alguien de ustedes ya sea de aquí de la zona o de masaya saben qué distancia tiene esta calle que vamos recorriendo bueno por allá ya logró observar una intersección que es la que nos lleva a la parte más céntrica de masaya bueno de aquí donde estoy yo siempre agarro para la derecha que también paso por donde hay un cementerio y aquí a la izquierda otra entrada que tiene masaya que te trae del lado de la carretera principal de masaya y bueno vamos a seguir camino sabían que a esta hora que viene se siente bastante potente el sol que está bastante caliente vamos circulando sobre la avenida san carlos más adelante tenemos un cementerio que lleva dicho nombre y miren allí al frente hay algo así que viene siendo como un gancho de caminos para la izquierda vamos buscando la casa de leñas ese sector y aquí pues la avenida san carlos sabían que aquí en este sector circulan bastante las carretas guiadas por caballos viene siendo como un servicio de taxi también aquí es como moda o costumbre andar en bicicleta muchas personas caminan haciendo sus diligencias o mandados en bicicleta cabe mencionar que en esta calle hay bastantes negocios como por ejemplo este cafetín miren en esta avenida o calle te encontrarás de todo un poco también hay fritangas pulperías bueno todo tipo de negocios gente me regalan por favor un hermoso me gusta para este vídeo esa sería mi motivación para seguirle grabando más recorridos como este gracias se imaginan que cada una de la gente que viven en nindiri o en masaya me regalaran un me gusta siendo así cuántos me gusta creen ustedes que tuviera este vídeo bueno de habladera en habladera no sé o no me he fijado si ya hemos pasado el cementerio porque como les comentaba aquí cerca hay un cementerio como que ya estamos entrando a una zona como que más poblada verdad se miran más casitas a ambos lados sabían que es el largo muro blanco que vemos allí a la izquierda es el cementerio el cementerio san carlos a ustedes les diera miedo vivir cerca de un cementerio hay gente que son un poco temerosas al respecto pero yo veo aquí que hay casas vecinas cerca del cementerio o pegadas al cementerio miren allá va circulando o mejor dicho vamos a encontrar el medio de transporte que les dije anteriormente una carreta guiada por caballo vamos a ver si tenemos el gusto de apreciarla mejor o de más cerca esto viene siendo como un taxi aquí en masaya miren qué bonito les digo que yo me subiría a una de esas carretas para experimentar la experiencia supongo que para las personas que viven aquí en masaya pues eso es de lo más natural es como un bus o un taxi que te lleva a diferentes lugares pero para mí les digo que eso sería una gran aventura y para gustos los colores miren allá adelante va un taxi normal alguien que sea de masaya que nos cuente cuál es la diferencia de precio entre un taxi normal y una carreta guiada por caballos logro observar que hay bastante vegetación hay muchos árboles en los alrededores que bonito más allá un departamento bastante verde allá adelante miro como un grupo de ciclistas es lo que les decía anteriormente aquí en masaya la gente está acostumbrada a andar en bicicletas parecían trabajadores ellos van tranquilitos saben que pronto llegarán a su destino sabían que más adelante hay un punto de referencia y bastante conocido aquí en masaya quienes de los que viven aquí no van a conocer las famosas siete esquinas si así como lo escucharon aquí hay un lugar que tiene siete esquinas bueno seguimos como que aquí se mira un ambiente un poquito más diferente verdad miro algunas personas sentadas en las afuera de su casa relajadas también observo como que hay más negocios de comiderías sabías que por la noche si visitas estas calles vas a sentir un riquísimo olor a carne asada qué rico lo que pasa que muchas personas tienen negocios de ventas de carne asada o a lo que le llamamos aquí fritangas bueno vamos a ver si les puedo mostrar estas calles de masaya miren aquí qué hermosura bastante bonito aquí tenemos otra calle de masaya se miran bastante limpias estas calles verdad bueno seguimos camino buscando las famosas siete esquinas miren no sé si sean ideas mías pero saben que he logrado observar como que las calles o las cuadras son algo cortas y en efecto como les comentaba antes ya llegamos a otra intersección vamos a ver si les podemos enfocar esta cuadra ahora esta otra aquí en masaya se hacen unas buenas fiestas tradicionales como por ejemplo los desfiles hípicos están las celebraciones de san jerónimo la fiesta de los aguisotes también eso es bastante alegre aquí en masaya esta celebración se hace el último viernes del mes de octubre con una previa el jueves por la noche con la vela del candil durante el recorrido del desfile de los aguisotes es acompañado por la luz de candiles y velas añadiendo un toque siniestro a la procesión acompañado con música y ritmo filarmónicos los participantes llegan con sus máscaras disfraces elaborado de forma artesanal convirtiendo sus atuendos en personajes de terror recorriendo las calles de barrios indígenas de monimbo y otras áreas cercanas los participantes van gritando cantando y asustando a los espectadores manteniendo viva la conexión entre el miedo y lo inexplicable es una fiesta de carnaval que tiene origen en monimbo viene siendo así como una extensión en honor a las fiestas de san jerónimo y bueno finalmente hemos llegado a las populares siete esquinas aquí en masaya estas siete esquinas te llevan a diferentes lugares relevantes de aquí de masaya o sea lugares muy importantes y conocidos lugares como la antigua azucarera la avenida cristal parque central parque san juan es que estas calles te llevan a diferentes lugares como por ejemplo a la parroquia san jerónimo te accede como por ejemplo al estadio roberto clemente y muchos otros lugares más por eso es que ustedes miran ahorita muchísima gente en el entorno unos cruzan para un lado otros cruzan para el otro y así sucesivamente aquí como por ejemplo si ando perdido me bajo y le pregunto a alguien fácilmente me dicen mira agarra la esquina tal que esa te lleva para allá aquí como por ejemplo en esta dirección donde vamos vamos directo al parque central y bueno gente creo que por aquí les voy a dejar este vídeo esténse pendientes porque pronto les subiré más vídeos de masaya les invito a suscribirse al canal y regalarme un hermoso me gusta para este vídeo gracias